¿Qué tal Juan amigos? ¿Cómo están? Soy Bernardo Méndez, bienvenidos a un nuevo Abriendo Juguetes, otra vez de Roblox y el día de hoy estoy con... ¡Con Miguel Ángel Ruiz! Se quedó tan emocionado del capítulo anterior donde abrimos todos estos que están acá, entonces el día de hoy vamos a abrir la serie 4, tenemos como 9 de la serie 4 y a ver qué tal están. Ahora la 4. Así que no se despeguen que comenzamos. Y bueno estamos aquí para abrir Roblox, este gran videojuego que está disponible en multiplataformas y bueno está Miguel Ángel Ruiz aquí con nosotros, él es actor de doblaje, es voz de caricaturas, series de televisión, películas, ¿cómo cuáles? Pues este de Pro Highers en Mighty Myers Works, en Cartoon Network, de Panda también en Escandalosos, de Cartoon Network, estoy haciendo... ¿cómo se llama? PJ de Craig of the Creek, ¿qué otra? ¿qué otra? Ah, Yata de Unicornia, de Caballeros del Zodíaco también. Caballeros del Zodíaco, caricaturas, bueno el panda, ¿verdad? Sí, mi querido panda. De... De... De Escandalosos. De Escandalosos, y así tiene un montón. Sí. De si ustedes reconocen su voz, pónganlo aquí abajo de quién más ha hecho voz, porque luego se va el avión, ¿verdad? Así de... Se me seca el cerebro. Eres este, que eres bien famoso este, el... Ah, sí es cierto, también soy él, ¿no? Es que me da mucha ansiedad porque ya quiero abrir los Roblox. Y él es súper fan también de los videojuegos y los juguetes. Es correcto. Y por eso está invitado. Y le encantaron la edición anterior que fue el que abrimos. Está padrísimo y vamos a abrir más Roblox. Ahora tenemos la serie 4, tenemos como 9 o 10, entonces vamos a abrir a ver qué tal. Y vamos a bajar la cámara un poquito. Este suena bien, vamos a ver. Vamos a ver cuál nos sale. Me gusta, me gusta que la serie 4 es muy diferente. Es una caja de ladrillos que también tiene las letras de Roblox como en la serie 2. Y eso está muy, muy padre porque son diferentes, puedes diferenciar, ah, esta es de la serie 4 y la serie 2. Sí, tal cual, o sea, si se te ocurre comprar de las dos series, no tienes ningún problema en guardar ambas cajas. Y también tiene su forma de apertura que está padrísimo, como si fuera cofre. Me salió una especie de guerrero, mira. ¡Oh, está padre! Vamos a ver. Y aquí está el checklist de la serie 4. Y crece, y crece, y crece, y crece, y crece, y crece, y crece. Vamos a decidir cuál es nuestro favorito, cuál queremos. Que la vez pasada, la última vez que estuve aquí, no me salió. Pues te salió Cardboard Crusader. Es el que te salió. Miren, no estaba tan raro, si es una armadura de cartón. ¡Qué buena onda! ¡Ah, me encanta que tienen armas! Yo quiero al jugador de fútbol americano, espero que me salga. O la Epic Merman, como el Aquaman, ¿verdad? Yo quiero al Yeti. Tenemos un Yeti. ¡Ah, y un Yeti! Este es el que yo quiero. ¡Ay, este está padrísimo! Este que se llama Tomarty. Está padrísimo este, es como de volver al futuro. Mira. Tomarty. ¡Ah, claro! Tomarty. Sí, sí, es de volver al futuro. ¡Ah, qué padre! Oye, en la Serie 4 son muchísimos. Uy, sí, del otro lado, pero este es del Game Packs. ¡Ah! Este es del Heroes of Robloxia. Heroes of Roblox. Hoy tenemos Mystery Boxes. ¡Ah, y el Marty McFly estaría padrísimo! ¡Ay, yo quiero al Yeti! ¡Mira! Viene una especie de Erexia Rogue, que es como un Assassin's, para no decir más. Está interesante. ¡Oh, ya viste el Crimson Cat Eye! ¿Dónde está, dónde está? Acá está, mira, es este. Está padre, está bien padre este. Este es muy bueno. Este es como el de la película, este que se llama Boombox. Es como esta, la película de... Boombox. ¡Ah, se me llama Nick! No, este... Kung Fury. ¡Ah, cierto! Astral Apprentice. ¡Ok! ¡Ok! ¡Están padres, eh! Sí, me gustan, me gustan los personajes. Bueno, vamos a ver cuáles nos salen. A mí me salió. Vamos a armar a nuestro Cardboard Warrior. Ok, mira este. ¡Uh! Está padre. Es Trapalario. ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, es una chica! ¡El guerrero de cartón! ¡Mira! A ver, súbelo un poquito más arriba. ¡Eso es! ¡Ah, tiene dos espadas de cartón! ¡Ah, y es de cartón! ¡Qué padre! Exacto. Bueno, no es de cartón, es de plástico, pero... Bueno, sí. Simulando cartón. Esta que me salió es Meme Death. Ajá. Que es como la señora... La señora que... Que por las tardes, este... Maneja su mamaban. Pero por las noches... ¡Chuchuchun! ¡Oh! Se va de farra. Le leo el futuro. Pero viene bien padre porque tiene a... Su gato gordo. Me encanta el gato gordo. Su gato gordo. ¡Está bien bonito! ¿Qué creen? También tenemos códigos con estos. Ah, recuerden que... ¿Recuerdan los códigos la vez pasada? Al final vamos a decirles cómo ganarse los códigos para que se los... Puedan canjearlos por los... Trajes y accesorios para el videojuego de Roblox. Me gustó, me gustó, ¿eh? Me gustó esta muchacha. Mira. Tiene una pieza más para que... ¿Guardes la espada? Exacto. Mira. Ahí está el rato. ¡Ay, papá! Ahí está. Y en esta tenemos la B y la O. Oye, ya tenemos una buena colección de Roblox aquí, ¿eh? Ah, pues de una vez ese baja ese. Y ahí está. Lo siento. Voy con este. Y a ver, ¿cuáles nos salen? Aquí tenemos a... No tenemos Yeti. Tenemos a un agradable Godínez. O personaje de las oficinas, ¿verdad? Ah, sí. En fin, la X. Disculpen, así les decimos coloquialmente en México. Mira, tiene este un este... Un conejito. Un conejito, gracias. Un conejito que tiene una patita... ¿De otro color? De otro color, como si tuviera un guante de box. Vamos a poner aquí al conejito. Pequeño oficinista, más bien. Me parece que es como una especie de mafioso. Se llama Axis Angle. Para los fans del juego. Porque tiene un arma, mira. Arma. Axis Angle. Y a mí me salió el Wish Z, que es este... También como trabajador de la escuela, pero que tiene unos lentes muy cool. Está de verde. Y tiene aquí para guardar algo. Y tiene una espada bien padre, mira. Y aquí en tapaste. Y tiene también un sombrero muy a la moda. Muy cool. Y su espada. Vamos a poner aquí la espada de este lado. Está padre este. Me gusta. Vamos a ponerlo acá. Vamos a ver... Aquí. ...qué tengo en la R. Manden buenas vibras para que venga el Yeti. Voy con este. Queremos al Yeti. Ya que no se me hizo el ninja de pizza la vez pasada. Lo diré. Yeti. Yeti. A mí me salió el señor de la casa. Mira, me encanta como los abres y parecen como que cosas muy cotidianas. Hasta que... ¡Oh, tiene un arma! O tiene... Tiene un sombrero así loquísimo. Tiene una cafetera. Ah, no. Creo que es una de dinero. Es dinero. Dinero, dinero, dinero. Este es... Club Boat's proprietor. I don't understand, man. ¿Cuál es este? Cool, 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 cool. Ahí está. Es el propietario. Es que así tiene dinero. O sea, así es un señor de casa. Ajá. Ya con esto, pues, tiene... Tiene dinero. Es como famo. Pero... Guapo. Ya con esto, pues, ya tiene elegancia, ¿no? Ya es el propietario del club. Y está muy padre porque son juguetes muy duros. Los puedes aumentar y no pasa nada. No lo haremos aquí, pero sí para los más pequeños de la casa. Tiene puntos de articulación. Tiene en la cintura, en las piernas, en las rodillas, en los brazos y la cabeza. Y también algo que está bien padre es que son intercambiables. Exacto. Como mencionábamos en el capítulo anterior, todos los accesorios pueden usarse entre todos estos que ven aquí. No importa que sean de series distintas. No. Y eso está bien padre porque inclusive los que vienen con accesorios son el mismo tamaño. No son más chiquitos por ser mystery y eso me gusta. Te salió como el de los Simpsons, ¿no? El malvado de los Simpsons. Uno de los... ¿Cuál tío? ¿El tuyo? Ah, no. Es una niña... ¡Ay! Es una niña linda. Que tiene su... Una pelotita que también sonríe. Su... Blue. ¡Hola! Es como su amigo imaginario. Se llama... Ah, no, mira. Es la... Vendedora de... ¡Ay! ¿Vendedora de qué? Vendedora de mascotas de Mip City. De hecho, su playera dice Mip City. Ahí se ve. Ahí está. ¡Hola! A ver, aquí teníamos la X. Aquí tenemos la R. De Roblox. Aquí teníamos la B y la L. La R. Tenemos la R y la X. ¿Qué necesitamos? ¿Qué nos sirve más? Es... Es... Lo... Roblox. Roblox. ¡Eh! ¡Ya lo juntamos! Ahí tenemos Roblox. Y todavía tenemos... Personajes. Para abrir... Nos saldrá el Yeti. Quédense para ver si nos sale el Yeti. Vamos a ver si nos sale el Yeti. Yo tengo que abrir este. Y bueno. Chan, chan, chan. Aquí tenemos el checklist. ¡Y! ¡No! No fue el Yeti. Por un momento creí que era el Yeti por los colores. Por los colores. No, es... Pero es el Mago. El Mago. Parece como personaje de... El Regiado. Me acordé de Raiden más que nada, pero... Ah, bueno. Pero puede ser. ¡Uy! Vamos a ver... ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! Ahora voy a armar a mi querido Yeti. Aquí está el Mago. ¿Cómo se llama? ¿Está arriba? Se llama... Astral Aprendiz. ¡Oh! Pero está enojado. Tiene una cara de pocos amigos. Igual no le está viendo muy bien. Por eso todavía es Aprendiz. Vamos a poner este aquí. Este también es de esta nueva línea. ¡Qué bonito está el Yeti! ¡Oye, el Yeti está padrísimo! A ver. Y mira, tiene un accesorio. Es su pequeño bastón de hielo. Su bastón. Para golpear a la gente que se atreva a entrar a su cueva de Yeti. ¡Ay! Bueno, es que él es pacifista. Ahora sí. ¡Tiene pilares magníficas contra el ángel! ¡Tadán! Está bien bonito el Yeti, ¿eh? Me encantó. Definitivamente era mi favorito. Qué bueno que nos salió esta vez. Esta vez tuvimos... un win. Voy con... ¿Cuál otro es? Este es de la... del temporada... del... de la serie 4. ¿Ya son todos? Este ya está. Sí, creo que ya. Este ya está. Este ya está. Este ya está también. Tercero, el honor de abrir el último... ¡Último! Último. De la serie 4. ¡Ay! Esta es la B. ¡Ay! Esta es la B de... No, es la R, ¿no? La que no... ¿Dónde está la R? Ah, que está la R. ¡Ah, ya ven! R. R de Roblox. Y vamos a poner este por acá. Y bueno, vamos a ver cuál nos sale. Y salía Marty McClive. Salía padrísimo. Pero fue... Mira otro de los que... Quería que me salieran. ¡Uh! Aquaman. El Acuasirena. Que aquí se llama Epic Merman. Tal cual. Sí, de... Hombre... El Sireno Épico. El Sireno Man. Tal cual. Ahí ponle tu cabello morado. No, pero... Primero lo veo así como... Es como un soldado, ¿no? Más de... ¡Oh! ¡Oh! Nosotros pensábamos que era el rey, pero... Sí, creo que es un soldado más de... Sí, es como un soldado, ¿no? Más que el... A ver, ¿cómo se puede decir el cabello morado? El cabello morado. ¿Ven cómo todos los accesorios? ¡Uh! ¡Qué guapo! Todos los accesorios se intercambian. Ese está bien, bien padre. Y está igual. Aún la cola tiene puntos de reculación. Es como si pudieras crear tu propio personaje, ¿no? De hecho, puedes crear tu propio personaje. Exactamente. Justo tal cual como los personajes de Roblox. Que es este juego que puedes descargar. Y es multiplataformas en línea. Ah, estos me faltaron. Estos son los... Estos los vimos hoy, ¿verdad? Este de aquí. Sí, son de la serie 4, también. ¿Cuál fue tu favorito? Y ese de allá. La verdad, la verdad, la verdad. Me gustó mucho el caballero de cartón, también. Pésame el caballero de cartón para que se vea. Pero mi favorito definitivamente fue el Yeti. Que ya lo quería desde que lo vimos en la checklist. Está bien, bien padre. Y ya, pues, ¿cómo vamos a dar los códigos? A ver, vamos a hacer un intercambio. Vamos a cambiarle la cabeza del caballero de cartón. Vamos a ponerle la cabeza del Yeti, ¿no? Va. A ver, ¿qué tal? Ahora es un guerrero. El Yeti. El Yeti de cartón. ¡Tan, tan, tan! Y anda buscando la espada del poder. ¿Dónde andaba la espada del poder? Ah, la tenía... No, es... No. O la tenía mi... Creo que le traía el ninja, ¿no? Ah, cierto. El ninja. ¿Dónde está el ninja? Allá está. Está allá al fondo. Allá está en su casa. ¡Ja, ja, ja! Cierto. Pero mira, este de aquí también tiene una espadita. Estilo Tron. Y esta, esta la... A ver, pásame la... Esta, pásame la... ¡Eh, mira! Es como muy cool. ¡Oh, se ve muy bien! Oye, el Yeti se ve bien, ¿eh? El Yeti ahora tendrá dinero también. Y vamos a ponerle un... Una... Pásame el de... El de... El de este... El Yeti con dinero. El Yeti... ¡Ah! Este, pásame el... Cabello. Y le vamos a poner a la cámara aquí. ¡Chachachán! Está padre. Me gustan, me gustan mucho los accesorios. Me gustan mucho... Son muy divertidos. La que es... Que son personalizables. Los personajes están bien padres. El plástico me encanta porque es... Muy, muy... Muy resistente. Muy resistente, muy aventable. Lo cual está muy padre. Tiene puntos de articulación. Que muchas veces luego... No hay... No hay precisamente por el... Son solo coleccionables, pero no. Estos son 100% para jugar. Y pues eso me encanta. Y bueno, los códigos. Códigos para que puedan jugar Roblox. Y tengan accesorios y cosas extra. Los vamos a regalar en el programa de Unboxing El Show. ¡Ándale! Que se transmite todos los viernes en este canal. Es un directo que hacemos todos los viernes. Y ahí cada viernes se va a dar un código. O dos o tres. Quién sabe. Y así que no se lo pierdan. Porque esto pues los vamos a regalar. Si quieren un código para Roblox, tienen que ver el directo el viernes. Y bueno, ¿qué te parece si abrimos dos más? Bueno. Ya para despedir el programa. Yo encantado. Uno. ¡Uh! Gracias. Y dos. A ver quién nos sale. Otra gente. ¿Cuál es el Yeti o el Yeti o el jugador de fútbol americano? Ah, sí, el jugador de fútbol americano. Creo que es... ¡Oh! Es como... Es como el marido de la chica morada, ¿no? Mira. Sí, es el Prisman. ¡Oh! Ah, mira. Me gusta su gorrita tornasol. Arriba, arriba. Ahí, ahí, bueno. Mira, mira, mira. Mira, cómo se ve tornasol. Me gusta. Oye, ¿ya te fijas que no nos ha salido ningún repetido? No, hemos tenido suerte. Y él, este muchacho... Hoy fue nuestro día de suerte. Es el... Como Rambo. Como el... Ah, el Kung Fury. ¿Sabes qué es curioso? ¿Qué? No tiene accesorio. No tiene... Yo creo que solo son sus manos. ¡Ja! No necesita más. Más que sus manos. Porque no, no tiene accesorios. Este muchacho cool tiene una patineta. ¡Oh, qué padre! Le ponen la patineta a este, ¿no? De acá. ¡Ja, ja, ja! A ver. Más adelante. Vamos poniendo por acá. Y la patineta. Está bien padre la patineta. ¡Ja, ja, ja! Me gustan los accesorios. Me gusta todo. Pero bueno. Gracias, joe, amigos. Gracias por acompañarnos. Estos son los personajes que nos salieron el día de hoy de los Mystery de Roblox. Nos despedimos. Soy Bernardo Méndez y estuvo como invitado el día de hoy... Miguel Ángel Ruiz. Hola. Actor de doblaje. Ya saben si han escuchado su voz. Pongan aquí de quien han escuchado su voz. Estaría bien padre. Y bueno, nos vemos la próxima vez que abramos juguetes. Y a ver si abrimos juguetes de Roblox. ¡Sí! Aquí en Juegos Juguetes y Coleccionables. ¡Adiós, jueamigos! ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!